El gradualismo, con lo de 6 con lo de 6 y lo de 7 con lo de 7 años, lo de 8 años con lo de 8 años, el gradualismo, increíblemente se mantuvo intacto durante más de dos siglos. Si un maestro del siglo XIX entrase a una aula hoy, la encontraría exactamente igual. Y ahora nos encontramos con el altísimo impacto de lo tecnológico, que es una herramienta fabulosa, y el poder abrir una tecnología y hacer partes presenciales como esto, esto hoy es una aula. Es, creo que, un avance de esta inversión áudica fantástica. Entonces, si tenemos esa actitud de invertir, de construir juntos, de hacer un proyecto de matriótica con mezcla de tecnología, me parece, tengo la certeza, de que esto, gracias a lo que está haciendo el Ministerio de Educación, despacito, vayamos incorporando estos nuevos mecanismos áudicos que rompamos despacito, porque rompamos con lo que ocurrió en el siglo XVIII. Pasó demasiada agua bajo el puente para que sigamos con las mismas prácticas y técnicas. Romper esa comodidad es el desafío de la obra. Y se viene o se viene, gente. O sea, o lo rompemos o nos rompen a nosotros. Y sería lamentable porque estaríamos desperdiciando una oportunidad de abrir nuestras cabezas a un mundo que no tiene límite.